¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Soyey! ¡Bienvenidos! Muy buenas a todos chicos, hoy vamos a hablar de la segunda temporada de una serie que a mí me gustó mucho de Netflix que yo sinceramente no pensaba que iban a hacer una segunda temporada porque la primera acabó muy cerradita pero sí chicos, hoy vamos a hablar de El Alienista, segunda temporada, El Ángel de la Oscuridad o The Angel of Darkness Para hacerlo lo más ágil posible me he apuntado seis puntitos principales, importantes que quiero comentar de la serie y sin más dilación voy a ir punto por punto dando mi pequeña opinión, así que ¡A lío! ¡Vámonos! A ver, punto uno, sin duda alguna tiene mucha mejor producción, las líneas negras arriba y abajo le dan un toque mucho más cinematográfico y sin duda alguna lo que es la edición, la fotografía, el color es mucho mejor, al igual que en la primera temporada comenté que las escenas de acción aquí parecían como que bajaban un poco la calidad esta sin duda alguna es totalmente lo contrario, se nota que la pasta, las ventas han ido bien y la imagen y todo es pues simplemente otro nivel, vais a verlo que da gusto Han entrado nuevos actores, más actores con más renombre, por supuesto habrá secundarios que a lo mejor yo personalmente no conozca luego por ejemplo el comisario Roosevelt ya no está en la serie, no sé si saldrá en el futuro pero han ido apareciendo otros personajes con renombre que ya vimos en otras series como por ejemplo el señor Bolton de Juego de Tronos que también leímos en Chernobyl o por ejemplo el padre de Sam o actores españoles que tienen un renombre aquí en nuestro país y que se sabe que son buenos actores y claro verlos ahí en el alienista pues dices ¡Eh! ¡Míralo! ¡Pero si es este! ¡Míralo! Punto 3, la historia ha mejorado por encima de lo esperado más allá de lo visto en la primera temporada en la primera temporada los asesinatos de niños eran muy llamativos pero claro no nos presentaban al asesino hasta el final de la temporada entonces toda la investigación se centraba mucho en el alienista, en Chrysler, en Sarah, en John en cómo sacaban pruebas y terminaba perdiendo la fuerza a lo largo que iban sucediendo los capítulos en esta es totalmente lo contrario vamos en búsqueda de alguien que captura niños pero no digo niños sino bebés y en cierto modo los envenena, termina matándolos es una contrarreloj en esta digamos que la trama está mejor contada o es más frenética o te tiene más enganchado hasta el final porque hay cierta parte de la serie que es, lo dicho, investigar quién es el responsable de estos crímenes y luego hay una segunda parte basada en una persecución por encontrar al responsable que ya conocemos entonces es mucho más interesante ver el punto de vista de la justicia y el punto de vista del mal cómo están haciendo el juego del gato y el ratón sin duda alguna la historia para mí es mejor, es más profunda, está mejor contada y por supuesto lo más importante es más dinámica pero hay un personaje que destaca por encima de todos en esta segunda temporada que es el personaje de Sarah Howard ha mejorado, ha evolucionado por encima de todos tiene una mayor profundidad se pueden ver esos traumas que ya se empiezan a comentar en la primera temporada reflejados en esa segunda y tiene mucho más poder ya que ella es la que ha montado su agencia de detectives ella es la que está por encima de la policía siempre ella es la que a lo mejor si quiere le pide ayuda al alienista o no entonces ella será la protagonista principal de esta segunda temporada el ángel de la oscuridad sin contar por supuesto su relación íntima con John y todo el rollo pero bueno eso ya veréis la serie otro punto importante de el alienista tanto en la primera como en la segunda nadie está seguro no es como Juego de Tronos o Walking Dead que cualquier protagonista puede carpar en cualquier momento pero tanto en la primera temporada como en la segunda hay un par de muertes traumáticas así que aviso para navegantes no cojáis mucho cariño a todo el mundo porque puede ser que alguno en algún momento adiós y por último pero no por ello más importante factor muy relevante desde mi punto de vista en esta segunda temporada el papel de Laszlo Chrysler es decir el alienista toma un papel un poco secundario en la primera creo que se enfocaron demasiado en presentarnos a los personajes sobre todo para presentarnos a Laszlo y creo que hondaron demasiado en su personalidad amarga su forma de ser extraña su inteligencia y en esta como he dicho han dejado un poco de lado a este personaje se han centrado en Sarah, en John su relación y un poco en la acción de cómo van persiguiendo al responsable de los crímenes y Laszlo el alienista tiene un papel más secundario dando datos, información su pensamiento se echa una novieta pero siempre desde un punto de vista un poco más secundario puede ser que en ciertos modos en ciertos modos puede ser que en ciertos modos su personalidad la forma de expresarse y demás puede ser que cansara un poco a la audiencia o que hiciera que el ritmo que han querido llevar en esta segunda no fuera acorde con lo que ellos querían de todas formas está ahí hace un papel increíble Daniel Brühl como ya esperábamos y nada no quiero despejar ya ninguna duda más no quiero dar ningún spoiler porque esta segunda temporada merece mucho la pena al igual que la primera pero esta para mí mejor así que nada chicos ahora que ya sabéis lo que pienso sobre esta segunda temporada la de El Alienista El Ángel de la Oscuridad y tú concretamente tú ¿Qué opinas? ¡Suscríbete al canal!